Se fue para district y terminó en el tubo Tiene senda nota, ya va por Neptuno Mañana maybe no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Ella lo quiere pegadito a la pared en lo oscuro En la pared, en la pared Tiene porte de que ese culo choca bien duro Te sale caro el seguro No te me cohibas, mami Dime cómo te gusta Separa la suite, ya yo soy adulta Te hiciste el pelo, mami Que mucho me gusta La candela frente al guardia, eso no le asusta Tiene en mitad de ti mi ID Pide lo que quiera, yo te lo doy free Mami, que you know how I be Vamos pa'l tree, sé que estás activ Se fue para district y terminó en el tubo Tiene senda nota, ya va por Neptuno Mañana maybe no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Yo creo que en la nota ya le llegó a Plutón Anda bellaquita buscándote este sazón Le mete ese culo con el bastón Anda full cover para la detonación No te hagas que si te digo pa' un prison te tira Yo vi cómo te trepa el tubo enseguida Y la Mori te tiene en un mundo de fantasía Yo también salí de psiquiatría Hey, yo soy un bellazo y nunca te he metido feca Me gustan esas tetos, está rellenita de beca Tú te las traes, me acabas con to' Yo te las abro y te pongo el hot dog Te le presento, mijo ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Un pan de piqui pa' que se ponga picante? Te guillaste, porque ella no se vuelcina Una lambía y tres cachas, me la llevo a enredar Te le presento, Joel, ¿qué le da? ¿Qué le da? Un perro sucio como los tiempos de antes Te guillaste, porque ella no se vuelcina Yo le voy a dar por delante y por detrás Con ese culo imposible, quedarme mal 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 Con ese culo, quedarme mal ¿Qué, qué, 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 qué? Yo me lo llevo a enredar Aprenda gana, pequeno, mi madre es loco Perreando duro Pégame ese culo Eche eso pa' acá, canto en charlatana Quiero la combi completa, pepa, trono y marihuana Aquí lo que hay, un bellaqueo Te subí a la palda, te subí un vuelteo Aquito se vale en el sobedeo Si quieres la amplia, ya la querrá empleeo Suena bien cabrón, arrebatado con la nota del plon. Trae que a tus amigas estoy pa' el problemón. Ready pa' partirle el toto. Ella lo tiene pegadito en la pared en lo oscuro. En la pared, en la pared. Tiene puertas de que ese culo choca bien duro. Te sale caro el seguro. Te pregunté dónde fue que mamá te estuvo. Tiene una nota, ya va por destuno. Mañana quizás no se acuerda. Pero me dijo que era fan de este burro. Se fue para district y terminó en el tubo. Tiene senda nota, ya va por neptuno. Mañana maybe no se acuerda. Pero ella me dijo que era fan de este culo. Ella lo quiere pegadito en la pared en lo oscuro. En la pared, en la pared. Tiene puertas de que ese culo choca bien duro. Te sale caro el seguro. Dímelo, 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 yo un mico. Mauro y Cali Calloway. No está loca de este lao. Trap Kitty. Chista. El dios del perreo, papi. Raff. Raff. Tú eres fan de este burro. Raff. 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 Raff.